En esta casa no tiene mierda, porque no tiene ninguna sin agua Aprendimos a reposar, si no es fuera, y a subir, que no hayan escaleras Nos inventamos los inventos, aquí hay que bailar, porque para sentarse no hay asiento Aprendimos a reposar, si no es fuera, y a subir, que no hayan escaleras Aprendimos a reposar, si no es fuera, y a subir, que no hayan escaleras Aprendimos a reposar, si no es fuera, y a subir, que no hayan escaleras no la mierda la paz a la nueva vamos a por otros ríos ríos bueno no Hay un tema ahí que escribí hace varios años atrás que tiene que ver con un poco lo escribí pensando en los raperitos maliantosos. Hay varios, pero está bien, hay algunos que son, en realidad la mayoría de ellos, yo conozco a bastantes y son bien chéveres, son bien buena gente, pero a veces no se dan cuenta que con las letras y diciendo, no es que uno se va a poner ahora como un palco, que a mí me encanta usar malas palabras. Lo que siento es que estar hablando de matar a la gente todo el tiempo y de matarse y de matarse y que está mal, es que en Puerto Rico se lo traen los chamanitos y se matan y se piñan. Y nada, le hice este tema con un poco molestia y se las dejé adentro de dos o tres. ¡Gracias! 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 ¡Presidente! 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 Gracias, gracias, gracias. Oye, vamos a hacer algo. Vamos a irnos para... Vamos a irnos para el pasado y para el presente y para el futuro. ¡Presidente! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!